Un delito electoral es una conducta por el cual un servidor público o ministro de culto religioso ejerce presión a una persona o grupo de personas para que voten por algún candidato o partido político. Esta conducta puede ser denunciada ante instancias especializadas, así lo explica Elsa Martínez, enlace de comunicación social de la Procuraduría General de la República, Delegación Tlaxcala. De cara a las votaciones del 7 de junio próximo con el objetivo de prevenir los delitos de tipo electoral y promover la cultura de la denuncia, la Procuraduría General de la República, Delegación Tlaxcala, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, invita a la ciudadanía a denunciar este tipo de ilícitos. Durante la jornada electoral, los ciudadanos también están expuestos a cometer un delito electoral, como votar sin credencial de elector, votar con una credencial que no sea suya, votar más de una vez en una elección o presionar en la casilla para que voten por algún partido o candidato. Nosotros, FEPADE y la delegación vamos a atender a las personas que quieran presentar una denuncia o tengan cualquier duda sobre algo que sospechen que podría ser ilegal y en su caso canalizarlos con la instancia correspondiente. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por sus siglas FEPADE, es la autoridad encargada de garantizar la equidad y legalidad de las elecciones federales y locales. Para denunciar un delito electoral, puede hacerlo al 01800 833 7233 o bien acuda personalmente a la delegación de la PGR en Tlaxcala, ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional número 48 San Diego Metepec en la Ciudad Capital para el Sistema de Noticias Adán Morales.